muy buena gente que tal, bienvenidos a un nuevo video de canal, yo soy Xanares y bueno gente primero que nada os pido perdón por ayer que iba a ser directo y me quedé dormido de la medicación o sea me quedé torrado, me levanté esta mañana a las 8 de la mañana, así que F, a lo mejor esta noche hacemos directito y bueno poco más, si eres nuevo en el canal te recomiendo, entonces suscribas, activa el botón de la campanita y le dejo ese botón de like que me ayuda a mantenerse posicion en el video y lleguemos un poquito más de gente, dicho esto vamos con el título del video, let's go bueno chicos pues aquí estamos y nos vamos a lotería de una y ya sabéis que vino esta si que habéis visto terrestre que al parecer esto tiene efecto de muerte, iremos a ello y también llegó esta Blackdale sanguinario con esta pedazo de skin mamadísima atención porque han subido lo que es el raid, vale, lo dijeron en la última actualización de hecho creo que aquí está, tiene un 8% que te toquen skins buenas y aquí pues creo que eran los mismos, no, aquí incluso un 12 así que vamos a tirarle primero a esta, vale, y vamos a ver como va la cosa desearme suerte porque empezamos ya, sin preámbulos 3, 2, 1, vámonos bueno, tenemos un poquito de diamantes que nos han dado y vamos a ello uy, una skin mamada me la equipo, una skin digo una estela, vale vale, y moneditas y 120 diamantes, oye, ni tan mal, vamos con otra vamos a ver, vamos a ver si fanlight no nos ha mentido, tito fanlight 60, 80 diamantes, un marquito 100 diamantes más, bueno, bien mira, mira como ha subido esto aquí, ojo vamos con otra, venga, dame algo ya, picha dame algo ya pero eso no pero, ay, mira, también me ha dado esto ok, vale, 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 vale ah, y también me ha dado el... ok hostia, esto traga diamantes, pero duro, eh vamos a ver otra dame algo bueno, algo bueno, algo bueno oh mmm, vale, lo voy a equipar también tengo uno mejor, pero lo voy a equipar vale gente, ya nos queda solo esto, eh así que nos la va a tener que dar, ¿no? vamos a ver por favor, por favor de una dios, que pedazo de skin loco wow equipamos, equipamos, equipamos de una equipar, ahí está oh, y me dio la otra también normal, equipar también ok perfecto y la esto, lo siento mucho pero no voy a ir a por ella, eh la del sicario está bien bueno, o tiramos una tiramos una a ver si nos toca no creo que nos toque es que no voy a gastar vamos a ver si hay suerte que lo dudo vale, 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 ok puedo equipar vale, ok todo chichi y nos vamos a la otra la otra ah, la otra es por hoy, no me voy a quedar me voy a quedar a las puertas a no ser que tenga suerte ojo vale equipamos le damos de nuevo por favor, por favor, por favor no sea ojo bueno, vamos bien vamos bien vamos bien otra, otra tira, tira por aquí tira, quédate por aquí quédate por aquí bueno no, está muy bien no me llama mucho esta estela me voy a quedar creo que a las puertas gente, eh si no tengo suerte no otra más vamos a ello vamos a ello vamos a ello crucemos dedos crucemos dedos crucemos dedos vale ya solo nos quedan una, dos tres, cuatro, cinco, seis me la va a dar el último y no no voy a llegar, eh creo, gente no pero dijiste que habías cambiado por favor dame la skin no me la va a dar, ¿verdad? no me des la estela la equipamos, la equipamos 199 no me des ni nada solo no ¿por qué soy tan desgraciado? 299, gente me queda esta esta o esta me va a dar esto va a ver no quiero mirar lo sabía, loco última tirada, gente creo que no tengo para más tiradas y me va a dar esta skin dame esto no seas rata no quiero mirar, gente no quiero mirar no quiero mirar no ¿por qué? no bueno, gente gracias a la magia en la edición tenemos mil levantitos más y nada ya nos toca este solo venga, venga dámelo ya na madre equipa y bueno está muy guapa loco mira voy a equipar de una está muy guapa loco wow le vamos a poner este que es el suyo el que acabamos de pillar y vamos a ver y vamos a ver ahora a ver qué tal está oh 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 que bonita es la skin venga déjame rotar picha venga venga vale este le pega poco tocho pero le pega vamos a ver en el campo de entrenamiento bueno, gente pues aquí estamos y mira qué cosa loco dios santísimo está muy guapa la estela también vamos a ver las armas nuevas la invasor que cambia las miras si os fijáis cambia la mira del color de la invasor ojito y luego tenemos el júpiter que wow también está muy mamado muy cantoso pero bueno es una skin normal pero esta es la guapa vamos a cambiarle a una por cuatro por ejemplo para que veáis como también la cambia ponemos la por cuatro ahí está y le damos aquí a ver y si la cambia también no muy guapa nada mamadísima gente muy muy guapa de verdad la esto la skin la de view y acordaros que cuidadito nada muy chula muy chula de verdad me parece bien también el el propulsor está bastante guapo también un poco tocho pero oye también está muy muy bien pues nada chicos eso es todo por el día de hoy para que no se haga el vídeo muy largo traeremos a lo largo de la semana partiditas con esta skin vale que yo sé que me lo estoy pidiendo mucho partiditas con lo nuevo con esta skin también traeremos con la skin esta de lucinda que está increíble y evidentemente también traeremos partidita con esta que está OP también con las armas nuevas y con todo lo nuevo probándolo espero que os guste bueno si habéis llegado aquí déjame tu poderoso like que me ayuda muchísimo me despido con una de las mejores skins del juego hasta el momento que es la de abiao de galán así que poco más espero que todos estéis bien un saludito y nos vemos en el próximo vídeo directo adiós adiós chau chau ¡Suscríbete!